Estamos con la licenciada Anabel Elizalde, licenciada en Nutrición, y además estamos con también licenciada en Nutrición, Lucía Brickseck, que en este caso, bueno, nos van a comentar sobre una charla muy interesante que se va a realizar. Vos me dirás cuándo. Bueno, la charla, buenos días a todos. La charla la vamos a dar el día viernes, este viernes 13, a las 18 horas, en Castelli 181, y vamos a charlar sobre lo que es obesidad y los programas que tenemos para esa problemática. Bueno, más que interesante, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no es cierto? Contame un poco más de qué se va a tratar esta charla y, bueno, si es abierta a la comunidad. Bueno, sí, esta charla es abierta a la comunidad. En realidad vamos a ir determinando y vamos a ir viendo diferentes programas que estuvimos armando con mucho tiempo con Lucía. Y lo más importante es que asistan para que sepan bien de qué se trata cada programa. Hay programas online y hay programas también bien presenciales. Estos programas que vamos a ofrecer son en forma grupal y el hecho del grupo, sí, siempre es un apoyo fundamental para este tipo de tratamiento. ¿Qué es Fórmula B? Fórmula B es un centro nutricional que hace 5 años que estamos trabajando con Luz y, bueno, lo pusimos y hacia allá vamos, hacia adelante. ¿Y has visto algunos resultados? ¿Cuáles son los resultados que han obtenido con esta fórmula? En realidad, digamos, como decía Ana, 5 años que estamos trabajando juntas y aproximadamente 2 que lanzamos este centro nutricional Fórmula B. Insistimos en lo que es el trabajo grupal porque sí, digamos, también en grupos hace 4 o 5 años también desde que arrancamos que estamos trabajando, nos capacitamos y vemos los resultados. Vemos que el grupo tiene como algo, un beneficio extra en cuanto a la motivación, el acompañamiento. Entonces, bueno, es como que vamos hacia eso. Es como también, además del objetivo tal vez de adelgazar, también tiene como un apoyo emocional, podríamos decir. Sí, el objetivo es el descenso de peso en determinados grupos como Nutrifen, que bueno, que ya los vamos a ir viendo el viernes, o uno de los grupos Encontrarte. Lo que sí es muy importante el apoyo emocional y en ambos grupos también trabajamos con psicólogas. Bueno, reiteranos entonces, ¿cuándo se va a realizar esta charla? ¿Dónde? Y, bueno, si es gratuita, si tiene algún costo. No, la charla es libre y gratuita, la vamos a hacer el viernes 13 a las 18 horas en Castelli 181. Bueno, entonces, seguramente, ojalá, deben esperar muchísima gente, ¿verdad? Esperemos que sí, están todos invitados. Así que, bueno, de última, ir, escucharnos, conocernos, ver las propuestas que tenemos y, bueno, después cada uno decide. ¿Es específicamente para mujeres o para todos? No, no, es para mujeres y para hombres. Bueno, licenciadas, muchísimas gracias y, bueno, esperemos que tengan un excelente día y una buena jornada en ese viernes de charla. Bueno, muchísimas gracias y, obviamente, como decía Lu, los esperamos. ¡Gracias!